Eric Gracia. Sinceramente no me da confianza los de la Organización Nacional de Deudores. Se le ve el AM muy rápido al señor. ¿Usted qué opinión tiene de ellos? Entonces, yo francamente no los recomiendo por una razón. No son 100% sinceros. Yo soy libre de cobrar o cualquier persona es libre de cobrar el monto, la cantidad y lo que quieran. Es un mercado libre para todos ahí. Sí, yo te voy a ser bien franco. Yo empecé a subir videos y a lo mejor no me lo van a creer. Yo ni sabía de la existencia de cura deuda, resuelve deuda, defensa del deudor y todo este tipo de instituciones. No sabía su existencia. Cuando yo ya subía videos y empecé a dar asesorías, la misma gente fue la que me empezó a decir sobre estas instituciones. Y algo que no me gusta de defensa del deudor es que primero te solicita dinero para una afiliación y te dice te pido 1200 o 2400, algo así para afiliarte. Y mensualmente te pido a lo mejor 500 pesos para seguirte asesorando. Y si te llegan a demandar, yo te demando un abogado para que te atienda y te resuelva el problema. Yo siento que no hay necesidad de llegar a la demanda. O sea, ellos lo saben. ¿Ustedes creen que a una asociación le va a arredituar mandarles abogados a diferentes partes de la República? Si fuera un hecho que los van a demandar. Ellos saben que la demanda es muy poco probable y aunque los demanden, se puede arreglar por medio de un acuerdo reparatorio, por medio de una conciliación de pago, por medio de un medio alterno, por medio de una quita. Ahora, ellos lo saben, pero en lo que son peras o son manzanas, ya te están su mensualidad y su afiliación. Ahora, eso multiplícalo por miles. Es lo que a mí no me late, porque yo desde el primer momento te digo, mira, no te preocupes, no te van a demandar por esto, por esto, por esto. Ahorita. No tienes por qué desembolsar más dinero ahorita porque no va a pasar nada. Ok, eso es lo que yo pienso, ¿no? A alguien que haya estado en la asociación que nos diga, oye, ¿es verdad o no es verdad que ellos hacen esto? Estaría bien que nos lo dijeran. Charlie Café, ¿qué pasó, Carlitos? Dice, cobran de 200 a 500 al mes más la inscripción y el 5% de la... Mira, Carlitos, ya nos dio aquí. No es cierto, Carlitos, que tú hablaste. Mira, fíjate. Yo no había tomado en cuenta esto de la asociación de defensa del deudor. Dice que cobran de 200 a 500 pesos al mes de mensualidad, más aparte la inscripción. Y aparte el 5% de la quita. A ver, si yo... Chéquense, ellos mismos se contradicen. Si yo te estoy afiliando para asesorarte, llevarte, si un abogado te lleva el proceso, si es que es necesario, ¿en qué momento te cobro el 5%? Es ilógico, ¿no? Es porque yo sé que va a llegar. Y yo se los digo desde ahorita. Va a llegar. No tienen por qué estarle regalando dinero a nadie. Ok. Alguna vez, asociación, esta asociación, no puedo hablar específicamente de quién fue, no conozco, no sé. Yo siempre veo que la cara de la asociación es una sola persona. Yo era un ex trabajador y que estaba molesto, ardido, y que por eso me la pasaba hablando mal de ellos. Para empezar, yo ni hablaba de ellos. O sea, los que hablaban de mí eran ellos. Tengo un video al respecto. Se llama Me difaman. Algo así. Está en mi canal. Me difaman. Busquen. Hablo precisamente de eso. Y pongo la imagen que pusieron en su Facebook. Subí el video y ese mismo día lo borraron. Dice Carlitos. Sí, yo hablé con ellos. La mensualidad depende de si la deuda es mayor a 100 mil. Les pedí ayuda por Banco Azteca y CNA. Pero luego lo conocí a usted y ya sabe qué onda. Pues sí. ¿Ya ves? O sea, es lo que estoy tratando de decirles. Yo estoy de acuerdo que hay mercado para todos. Que todos tienen el derecho de ir y abrir su propio mercado. ¿No? Pero no engañando a la gente. O sea, eso es lo que no me late. Por eso subo videos de cura deuda, de resuelve tu deuda. Y este tipo de cosas porque no los recomiendo. No, no. Porque no son sinceros. No le, no le, no le hablan con la verdad a la gente. Ese es el tema. Dice Josh Dark. Yo también me contacté con ellos, con la defensa del deudor. Y más que nada para resolver deudas. Con aplicaciones vintage. Efectivamente, me cobraban lo que comenta Charlie. Pero si ya existía una demanda, cobran aparte. Imagínate. Yo pensé que con lo que tú ibas pagando, te ayudaban. Se me hacía, bueno. Es como un ahorro, ¿no? No. Te lo cobran aparte. ¿Ven? Ven a lo que me refiero. O sea, esas cosas son las que a mí me molestan. O sea, ¿por qué hacen ese tipo de cosas? Saben que no los van a demandar. Y si los demandan es por desidia. ¿Ok? Dice, si... Dice Yolanda Benítez. Mi hijo le debe a Banco Azteca. Hablaron de un embargo hace un año. Pero ya no volvió a hablar. No te preocupes. Ya pasó un año. Te prometo que no va a pasar nada. De todas formas, búscame para que lo vayamos checando. Yo te puedo ir diciendo qué es lo que tienes que hacer. Dice Josh Dark. Ya que con las aplicaciones vintage no hay mucho conocimiento. Solo testimonios en foros. Que no se sabe si es cierto o falso. Mira. Yo no sé si la persona esta. Que es la cara de la asociación. Se ha abogado o no. Solo sé que la ha sabido hacer. Porque es una asociación conocida. Ha estado. Paz, noticias y todo. Son conocidos.